¡Miranda no se vende! ¡Miranda se defiende! En mi pueblito bonao, la gente nunca se ablanda En mi pueblito bonao, la gente nunca se ablanda Podrán decir lo que quieran, pero no tocar Miranda Podrán decir lo que quieran, pero no tocar Miranda Por ahí ya empezaron, haciendo el mismo cuento Por ahí ya empezaron, haciendo el mismo cuento Y Bonao dice bien claro, que con eso no hay invento Y Bonao dice bien claro, que con eso no hay invento Es verdad que hay pandemia, y faltan cuartos de más Es verdad que hay pandemia, y faltan cuartos de más Bonao se come un alambre, pero Miranda no va Bonao se come un alambre, pero Miranda no va Son gentes de por allá, que quieren desforestar Son gentes de por allá, que quieren desforestar Y acabar con un pulmón, que será parque nacional Y acabar con un pulmón, que será parque nacional Lo hacen por el dinero, no les importa más na' Lo hacen por el dinero, no les importa más na' Y Bonao, pueblo aguerrido, se prepara pa' luchar Y Bonao, pueblo aguerrido, se prepara pa' luchar Es verdad que hay pandemia, y faltan cuartos de más Es verdad que hay pandemia, y faltan cuartos de más Bonao se come un alambre, pero Miranda no va Bonao se come un alambre, pero Miranda no va Tumbando todos los árboles, se secan los acueductos Tumbando todos los árboles, se secan los acueductos Dañando nuestra llanura, ya no habrá ni un solo fruto Dañando nuestra llanura, ya no habrá ni un solo fruto Quieren explotar Miranda, y ya estamos preparao' Quieren explotar Miranda, y ya estamos preparao' Que se tumbe un solo árbol, no lo permite Bonao Que se tumbe un solo árbol, no lo permite Bonao Es verdad que hay pandemia, y faltan cuartos de más Es verdad que hay pandemia, y faltan cuartos de más Bonao se come un alambre, pero Miranda no va Bonao se come un alambre, pero Miranda no va Es verdad que hay pandemia, y faltan cuartos de más Es verdad que hay pandemia, y faltan cuartos de más Bonao se come un alambre, pero Miranda no va Bonao se come un alambre, pero Miranda no va